Las autoridades encuentran el cuerpo sin vida de un ciudadano en el sector de La Ría, en el Guasmo Norte de Guayaquil. La víctima tendría aproximadamente 68 años. Apareció flotando y los cangrejeros se alarmaron. Enseguida dieron aviso al EQ911 para notificar que un hombre adulto mayor estaba sin signos vitales sobre La Ría, en el sector de la cooperativa 5 de agosto, esto en el sur de la urbe. Una canoa cangrejera que ya no iba a trabajar, iba para arriba ya a dejar su canoa y como venía rodando el muertito, los gatos ya lo cogieron y lo arrimaron aquí. Usted sabe que no vale dejar este, es un ser humano también ya que no está con nosotros, pero de todas maneras. ¿El cuerpo estaba flotando? Flotando, sí flotando, sí flotando andaba, andaba flotando el muerto. El cuerpo localizado a 300 metros de la orilla estaba con ropa y según criminalística no presentaba signos de haber sido maltratado. Incluso tenía sus documentos en el bolsillo del pantalón y por el estado no tendría más de 48 horas sumergido en el agua. El obsiso responde a los nombres de Gonzalo Manzano, aproximadamente de 68 años de edad. Las unidades están verificando el estado de la presunta sumersión del ciudadano. El señor no es del sector, las unidades especiales determinarán lo pertinente. No, los trajeron de allá más o menos como eso de las 8 y media. ¿De dónde los trajeron? De allá arriba los trajeron, porque tiene un golpe aquí, tiene una partidura aquí en la frente. Pero ahí si no se puede decir que será. Tiene un golpe en la frente, se rebaló, se puede ver caer golpeado porque recién estaba fresquito, no se hinchaba porque el agua, como se dice, se hincha. El fallecido llevaba puesto un pantalón jeans y una camisa a cuadros. La policía descartó que se trate de un robo, pero trasladaron el cadáver hasta la morgue, donde esperarán que algún familiar reclame su cuerpo, informó Adriana Méndez.